Ahí están viendo los jugadores del Albacete que han salido ya al terreno de juego Los jugadores del conjunto que entrena Iñaki Saez Cuadragésimo segunda jornada del campeonato de liga, es decir, la última El Atlético de Madrid, recordemos, líder, 84 puntos Un solo punto le basta al Atlético para llevarse el gata al agua, para alzarse con el título de campeón El Albacete vigésimo, con 42 puntos, sale en este momento el Atlético de Madrid El presidente del Atlético de Madrid con cara de sufrimiento en estos momentos previos Al comienzo del partido y la afición apasionada, ilusionada más que nunca Con la consecución del que puede ser hoy el noveno título de liga que ingresa en las vitrinas del conjunto rojiblanco Vamos rápidamente con las formaciones iniciales de ambos conjuntos El Atlético de Madrid va a jugar con este once inicial Molina va a estar en la portería Toni, López, Santi y Gelli van a estar en la defensa Vizcaíno, Pantic, Simeone y Caminero van a estar en el centro del campo Y Lugo, Peneci y Kiko van a componer la punta de ataque del Atlético Con Tomás, Biagini, Pirri, Ricardo y Roberto como suplentes en el conjunto madrileño En el Albacete, el equipo que entrena Iñaki y Saez La formación titular es la siguiente Loznikov, Sotero, Tomás, Maqueda, Manolo, Zalazar, Jesús, Coco, Luna, Bielisa y Josico Son los once hombres que ponen Liza Saez con Vasilievich, Kasumov, Pedro Riesco, Marcos y Ortega En el banquillo de los suplentes El árbitro del encuentro, recuerden, va a ser el asturiano Manuel Díaz Vega Está esperando a que sean las ocho y media en punto Es una de las normativas que ayer exigió la Federación Española de Fútbol Todos los partidos deben comenzar a la misma hora, las ocho y media en punto Para que nadie tenga la más mínima ventaja A la hora de conocer el resultado del adversario Son en este momento las ocho y media de la tarde Y en un momento, por tanto, va a comenzar el encuentro Manuel Díaz Vega va a dar la orden pertinente El título se juega aquí en Telemadrid Y comienza ya el partido Pone la pelota en juego el conjunto rojo y blanco Balón atrás hacia el guardameta Plotnikov Que hoy debuta en el conjunto manchego Primer partido con la camiseta del Albacete de este guardameta ruso Que llegó ya bien comenzada la temporada Están viendo el presidente del Atlético de Madrid Resignándose justo cuando comenzaba el encuentro Va a situar este primer saque de esquina el Atlético Desde la parte derecha Como siempre, mucho peligro en las cuadras al balón parado del Atlético Allá va a poner el balón en movimiento El punto de penalti El remate fuera La primera tentativa de peligro Por parte de Juanma López Novedad hoy En la formación titular del Atlético de Madrid Recuerden, Roberto Solozábal Sancionado, no puede afrontar este partido como titular Estamos viendo, no llegó López El cabezazo de Caminero En segunda instancia que se marchó por encima del travesaño Juega Salazar Tremenda la pita para los jugadores del Albacete Tremenda la presión ambiental que va a tener que soportar hoy el Albacete José Logevárate Pues sí, además de la presión ambiental Va a tener enfrente a un Atlético con muchas ganas Le veo que ha salido desde luego lanzado Y además de eso El Albacete pues le he visto de salida Que ya ha cometido un pequeño error en el primer córner O sea, yo creo que el Atlético de Madrid Hoy va a ganar y va a ganar con la autoridad Ha tocado ese balón en largo La defensa del conjunto manchego por medio de Coco Hay una caída de un jugador del Atlético de Madrid al suelo Y Manuel Díaz Vega indicando la primera falta del partido A favor del Atlético de Madrid Vamos a ver la jugada repetida Caminero El que saltaba con Sotero El lateral zurdo del conjunto manchego Le ha derribado en ese uno contra uno Y falta por tanto a favor del conjunto de Rado Mirantic Que era momentáneamente tendido Caminero en el suelo Va a tener que ser atendido en este momento Mientras comienzan también a calentar Incluso algunos de los suplentes en la banda Vicente Sí, ha sido Roberto El que Rado Mirantic ha mandado calentar Por si acaso Caminero tuviera que salir del terreno Juega la pelota el Atlético de Madrid Palón largo hacia la posición de Kiko Que intentó controlar con el pecho Ha recuperado José Luis Salazar El capitán del Albacete Perdió ante Toni Se le ha llevado Toni Que buscó el caño Lo encontró Balón para Kiko Kiko en la frontal Diego Pablo Simeone Lanzamiento Ha tropezado en Kiko Y ha conseguido sacar la defensa en última instancia Tremenda la pasión con que se está viviendo el partido aquí En el estadio Vicente Calderón Minuto dos y medio de la primera parte Atlético de Madrid cero Albacete cero Ha recuperado Toni para el Atlético Toni el que está intentando llevarse el balón por la izquierda Envió la pelota por la línea de banda Manolo El hombre que se va a mover por la banda derecha del conjunto manchego Ahí vemos a Luna Un jerezano que llegó procedente de la Almería En el mes de diciembre Cuando se abrió el periodo de fichajes Kiko el hombre que intentaba llevarse la pelota Ha recuperado del Albacete Tocó Luna Intentaba la conexión con Bielisa Ha recuperado el Atlético de Madrid No pudo llegar Caminero Ha recuperado en última instancia Lugo Pénez Balón de nuevo para el Albacete Para el equipo que entrena Iñaki Saez No pudo llegar a por ese balón Josico como intentaba el Atlético Juega en la frontal Simeone Simeone lanzamiento alto Ha salido con autoridad el Atlético de Madrid En estos primeros minutos El disparo del argentino se marchó por encima del travesaño Ángel Capa Dominando de momento en estos primeros instantes el Atlético Yo diría que ha entregado el Albacete Todavía no pasó la mitad del campo Y el Atlético está decidido a resolver el partido cuanto antes Me parece a mí me hacen acordar en los entrenamientos Que se hacían delanteros contra difusores El Atlético solamente ataca Y el Albacete solamente defiende Y no muy bien por cierto Me da la impresión de que está impresionado el Albacete en este momento Josico, fíjate que Balón fuera directamente desde la portería acaban de enviar Es verdad, los dos equipos están un poco nerviosos El Atlético de verdad está presionando y dominando Jugando como decía Ángel Capa con autoridad Pero también le veo un poco nervioso Está avasallando más al contrario que jugando realmente Pero de aquí puede venir una ocasión Y yo espero que pasen unos minutos Si se den un poco más el juego Ha tocado ese balón Gelli atrás Intervino Juan Vizcadino Lo va a intentar por la derecha del pit Gelli Ha conseguido recuperar la pelota en el Albacete Lo había hecho Jesús Va a recuperar el Atlético en la zona del centro del campo Pero ha habido falta Indica Díaz Vega Falta cometida sobre Luna Y también un partido muy complicado para el árbitro Con esta tremenda presión Antonio Martín Navarrete Aunque desde luego Díaz Vega está curado de espanto ya Sin duda, sin duda alguna es un partido de una presión terrible Pero tenemos que entender que Manolo Díaz Vega Está ya curtido en la batalla Va a poner la pelota en juego Zalazar ha entregado en corto Juega la pelota el conjunto Banchego Balón que juega el equipo Albaceteño Había posición ante reglamentaria Pero no lo vio Díaz Vega Después ha continuado el juego Esotero Presionado por Vizcadino También por Caminero Se pierde la pelota por la línea de banda Presionando Abasallando al Atlético de Madrid En este comienzo de partido el Albacete A poner la pelota en juego el conjunto rojiblanco Cinco minutos de la primera parte en el Calderón El título está en juego Le basta, recuerden un empate al Atlético Para proclamarse campeón por novena vez en su historia Hay falta a favor del Atlético de Madrid Indicó Manuel Díaz Vega Que como siempre va a estar muy cerca de la jugada Porque tiene una preparación física Excepcional en este aspecto Sin duda el mejor árbitro Nacional Tiene una preparación física tremenda Juega la pelota El Atlético ha perdido Ese balón del Ficelli Juega José Luis Salazar Buscando la apertura a la izquierda Por allí mueve la pelota El equipo de Iñaki Saez No ha ganado nunca En sus cuatro visitas al Calderón y al Albacete Lo más que consiguió fue un empate a cero Juega de nuevo el Atlético de Madrid Que intentaba recuperar por medio de Caminero Recuperó la pelota al Albacete Presionando a Juan Vizcaíno Recuperó al Atlético Pero el balón había superado la línea de banda Sacará desde el lateral El conjunto manchego Ahí tiene a Juanma López Pegadito a Luna El delantero del Albacete Que marcó los dos goles de su equipo El domingo pasado Frente al Racing de Santander Empate a dos El último resultado del Albacete Tiene razón Garate Cuando dice que el Atlético Se tiene que serenar Abrir el campo Tocar Tener un poco más de paciencia Pero le resulta demasiado fácil Entonces cuando el jugador lo ve tan fácil Pues ahí se confunde un poco Y cree que tiene que llegar Muy directamente a la situación de gol En vez de elaborarla un poco más Ahí veíamos a Jesús El hombre que ha cometido esta última falta Va a sacar el Atlético de Madrid Balón en juego por medio de Vizcaíno El cabezazo de Kiko Ha recuperado en defensa al Albacete Juega la pelota Manolo Manolo entregando en corto para José Luis Salazar Largo Salazar para Manolo Un hombre siempre peligroso por la banda derecha Manolo que intentaba llevarse el balón Ha caído Ahí hay falta a favor Del Albacete Levantó la bandera al juguete línea Indicando falta cometida por Toni En esta oportunidad Espléndido el pase de Salazar Es decir, la pelota iba buscando al delantero Iba buscando al compañero Es muy difícil ya ver un pase de esa naturaleza Generalmente los pases son rectos Cuando son en profundidad Ahí tiene narrado Mirantic En el banquillo del Atlético de Madrid Va a poner la pelota en juego el Albacete José Luis Salazar preparado para golpear Siete minutos y medio De la primera puerta en el Calderón Empate a cero entre Atlético y Albacete Va a golpear Salazar Siempre peligroso en la jugada Sabalón parado Al segundo palo Ha tocado lo justo Juanma López Evitando que pudiera llegar el remate del delantero Pues concretamente Luna Diez goles lleva Luna Todos conseguidos en la segunda vuelta del campeonato Cuando se incorporó al equipo manchego Salazar Y ahí tiene un Sotero Novedazo en la formación Ha dejado en el banquillo Iñaki Sáez Ortega El habitual lateral izquierdo Recupera de nuevo el Albacete Que ha mantenido durante este último minuto Alejado el balón de su portería Ahí saque de banda Es Sotero el hombre que va a poner la pelota en juego Manolo jugará por la derecha Sotero lo hará por la izquierda Los dos hombres que va a colocar en la banda Iñaki Sáez En defensa Con más recorrido Manolo por la derecha Ha sacado Molina Entregando la pelota para Toni Toni en corto para Diego Pablo Simeone El apoyo en Milinko Pantic De nuevo entregando la pelota para Toni Simeone Para Pantic Ahora sí, empezamos a tocar un poco Pantic ha tocado en corto de nuevo para Vizcaíno Continúa con la pelota Milinko Pantic Se ha dado la media vuelta al jugador serbio Perdió Pantic Ha recuperado el Albacete Tocó Pieliza Talazar En corto Tocando la pelota para Josico De nuevo para Pieliza Pieliza levanta la cabeza Perdido ante Juan Vizcaíno Perdió de nuevo Vizcaíno Recuperó la pelota El Atlético de Madrid Pero lo hizo de manera efímera Tomás entregando para Sotero Pieliza En corto Intervino Josico Intentaba llevarse la pelota Jesús Es el hombre que está jugando más en punta Junto a Luna Los dos hombres que están jugando más arriba Intentan sorprender a Molina desde muy lejos Atrapó la pelota el guardameta del Atlético de Madrid Muy cerquita ya del minuto 10 de la primera parte En el Vicente Calderón Sigue dominando el Atlético Que parece que poco a poco Josilio Jogárate va serenando su juego Sí, yo creo que se está serenando Han pasado ya unos cuantos minutos El Albacete ha empezado a salir un poquito más de atrás Y yo creo que esto puede facilitar la labor del Atlético de Madrid Desde el punto de vista del ataque Creo que ahora va a ser más fácil Que los primeros minutos para el Atlético Ahí está Kiko que intentaba marcharse de la vigilancia de Koko Ha recuperado Milinko Pantic Qué bonito Pantic intentaba el recorte Ha recuperado Manolo Largo Diego Pablo Simeón en lucha con Luna Ha tocado Luna hacia atrás De nuevo la pelota para el Albacete Moviendo el balón Maqueda Novedad también hoy en la formación del conjunto manchego El ex jugador del Real Madrid del Valencia Ventaja para Santi Que va a dejar que llegue la pelota hacia Molina No abre el campo en la elaboración el Atlético de Madrid Y así es más difícil encontrar profundidad La circulación de la pelota tiene que tener amplitud hacia los costados Para poder llegar más claro a situación de gol Está jugando con una defensa de 5 el Albacete Maqueda es el hombre libre Koko es el marcador de Kiko Tomás es el marcador de Pene Manolo abierto a la banda derecha Sotero abierto a la banda izquierda Tres hombres en el centro del campo Cuatro se podría decir Con la incorporación de Jesús Y Luna como único delantero en el conjunto Que diría que sale Ahí está Milinko Pantic Preparado para poner la pelota en juego Pantic Palo en el segundo palo ¡Kiko! El remate se ha perdido desviado Remate de Kiko Que ha tenido la mejor oportunidad del partido Casi 11 minutos de la primera parte en el Calderón Ahí estamos viendo Milinko Pantic y Kiko Que entró al cabezazo Y estuvo a punto de marcar el primer gol del partido Me parece que se la tocó Simeone, ¿no? ¿O no? No, 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 no Yo creo que ha sido Kiko Y ha sido una buena oportunidad Ha rematado bien Pero demasiado al suelo Ha salido desviado y un poco alta Después de botar en el suelo No tenía una referencia muy clara del balón Que le venía por la espalda Posiblemente por eso no ha podido conectar el cabezazo Está haciéndolo de maravilla este año Kiko en ese aspecto Lleva 7 goles anotados de cabeza Está haciendo de maravilla Panti también Porque la pelota le llega para ponerle la cabeza Hasta yo me animo a cabecear con ese centro Ha sido un buen centro Y una buena jugada Que es desgraciadamente para el equipo Y no ha terminado Ahí falta, la estamos viendo repetida Tomás El hombre que está marcando a Lugo Pene Ha cometido falta sobre el jugador búlgaro De nuevo libre, indirecto a favor Del Atlético de Madrid Ahí está Diego Pablo Simeone Vuelve a gozar de una nueva jugada Balón parado el Atlético de Madrid 12 minutos De la primera parte en el candelón Atlético de Madrid 0 Albacete 0 El Atlético volcado Intentando buscar el primer gol del partido Ahí está Tomás junto a Kiko Si estas faltas desde la derecha Sacadas por Pantic Son peligrosísimas Porque van con el efecto contrario Y favorecen esto del ataque Ahí está Pantic Plopnikov En este caso ha sido un poco pasado Ha tenido que meter la mano Plopnikov De nuevo Manolo Ha recuperado para el Albacete Recuperará Toni para el Atlético de Madrid Toni intentaba meter la pelota para el Cholo Simeone Toni Y ahí Vamos a ver Qué indicado si fuera de juego No falta Falta a favor del Atlético de Madrid Plantillazo Si Los dos han levantado un poco Pero si Pero el jugador del Atlético de Madrid Lleva controlado el balón Exacto El plantillazo lo produce el jugador del Alba Exacto La aclaración de Antonio Martín Navarrete Excolegiado internacional Que como es habitual Nos acompaña para ilustrarnos en esta materia Ahí está Milinko Pantic Sacó de nuevo la defensa Ha sacado cuatro faltas Pantic ya Desde el comienzo del partido Esta vez lo hizo con el efecto al revés De lo que decía Garate Exacto Pero yo creo que es mejor del otro lado Con el efecto para que favorezca al delantero Caminero en uno contra uno Se marcha con el balón controlado Ahí falta sobre José Luis Pérez Caminero Cometida por Sotero Y balón por tanto para el Atlético de Madrid Sigue controlando de cabo a rabo El partido del Atlético Más yo creo que acá es cuestión de saber Cuándo el Atlético de Madrid Va a ser el primer gol El partido está prácticamente reducido a eso De momento el Albacete parece impresionado Acobardado en la zona de atrás El remate ¡Gol! Gol de Simeone Gol del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone Trece minutos cincuenta segundos De la primera parte Atlético de Madrid uno Albacete cero Marcó el cholo Simeone Se viene abajo el calderón Atlético uno Albacete cero El cholo Simeone de cabeza Llegó el primer tanto del partido Jesús Gil que puede respirar un poco más tranquilo Acompañado a su derecha por el alcalde de Madrid Se acompaña Esto acúbilo De la afición rojiblanca Del primer gol del Atlético Diego Pablo Simeone Cabezazo inapelable Y el primer tanto del partido a favor del Atlético de Madrid Ahora todo se pone de color rojiblanco José Luis López Vara Ante todo debe ser tranquilidad para el Atlético Que ambientazo es una maravilla Yo desde luego pienso que en estos momentos el Atlético está viviendo ya Empieza a vivir a disfrutar del triunfo de la liga que tan merecida lo tiene a lo largo de toda la temporada Yo creo que a partir de ahora el espectáculo está en la grada Pues sí Juega de nuevo la pelota del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone autor del primer tanto del partido Ha jugado Lugo Penef Intentado meter para Milinko Pantic Recupera el Albacete pero ha habido falta a favor del conjunto manchego Ahí estamos viendo la repetición El cabezazo magnífico de Simeone Colocando la pelota fuera del alcance de Plotnikov El guardameta ruso del conjunto manchego Finalmente una jugada Balón parado Y peligro, peligro Qué oportunidad acaba de fallar Luna que se había quedado completamente solo No le bajó la pelota me parece Que quedó muy arriba para pegarla De nuevo ha repetido el gol Magnífico el cabezazo de Simeone Ahí está Claro Le botó y le quedó muy arriba Entonces estaba esperando que lo hace un poquito para pegarle Y ahí aprovechó Kelly para despejar Exactamente pero era una buena oportunidad Era una buena oportunidad Qué balón le robó del Fitch Kelly en el último momento A Luna el jugador del Albacete Estamos viendo ese tuelo sin cuartel que mantiene Luna con López Balón al primer palo Ha sacado la defensa del Atlético de Madrid Maqueda Apertura de Maqueda a la izquierda Lo va a intentar por allí de nuevo el Albacete Cierra los espacios el Atlético de Madrid Es Manolo el hombre que conduce ahora el balón Entregando por aquella banda izquierda para Sotero De nuevo Manolo Perseguido por Kiko El ambiente tremendo que se vive en el graderío Vemos de nuevo la repetición del gol Ahí vemos como Simeone conecta el cabezazo Nada ha podido hacer Plotnikov Sino mirar la trayectoria de la pelota El primer gol del partido Ahí está jugando de nuevo el Albacete Efectivamente como es perfectivo en los marcadores del estadio No se contempla el minuto de juego Que es en este momento el 16 Y por supuesto tampoco se va a ofrecer resultados de los otros partidos Ni falta que hace si el Atlético va ganando el encuentro Juega Kiko Kiko con el balón controlado por la izquierda Entra Caminero Hacia Alba la pelota Corre Caminero Se va a anticipar Plotnikov Llegó la pelota a las manos del guardameta ruso Exacto En esta jugada por ejemplo se ha visto Como están jugando mucho por el centro Podría haber abierto perfectamente la pelota a la izquierda Tony que avanzaba Y hubiesen creado muchísimo más peligro Bueno pero hay algo en el fútbol Que también es importante O que yo creo que es más importante aún Que todo lo demás Que es la decisión Se ve un Atlético de Madrid decidido a ser campeón De la forma que sea Y eso es importante en el fútbol Lo peor es la duda Lo peor es no saber si parar un balón o chutar Y el Atlético de Madrid en este momento No tiene ninguna duda De que va a ganar el partido De que va a ser campeón No sé lo que pasará de aquí en adelante Pero hasta ahora ha sido así el partido Aún con errores La decisión fue Ahí estábamos viendo la reacción del público Y después la reacción del banquillo Conrado Mirantich a la cabeza Y ahí están los jugadores del Atlético de Madrid Contra esa palla Sporting de Gijontero Tenerife 1 Acaba de marcar el Tenerife En el estadio del Molinón Este resultado deja fuera de Europa El Real Madrid Que tampoco va ganando en la Romareda Se tienen que dar las dos circunstancias Que el Tenerife pierde Que el Real Madrid gane Si el Real Madrid quiere estar en la UEFA La próxima temporada Muy bien abierto Ahora sí Kiko Otra vez Pénez Pénez en el uno contra uno Mete la pelota para Caminero Llevaba la dirección contraria En la carrera Caminero A la trayectoria del balón Marcó Simeone El 1-0 Estamos ya en el 19 Qué bonito ese jugador Muy bien Muy bien Apertura a la izquierda Por ahí va a llegar Toni Están en boca de gol Kiko Ahí está Kiko Que va a recibir en el segundo palo Caminero Se va a revolver Perdió la pelota Lanzamiento desde fuera de Vizcaíno Ahora Simeone Simeone Plomnikov Corner Gran partido de Simeone La mejor jugada del partido Muy buen partido de Simeone Manteniendo el criterio para tocar Y además importante en la zona de definición Magnífico Simeone Está respondiendo a todas las expectativas Se ha echado al equipo encima Y está jugando un partidazo tremendo Ahí está el disparo de Vizcaíno Muy bueno Y Simeone con una picardilla tremenda Intenta levantar el balón por encima de Plomnikov 20 minutos de la primera Estamos en la fiesta del Calderón Gana el Atlético 1-0 Marcó este hombre Simeone El Atlético acaricia el título de Liga El noveno que sería de su historia Balón suelto con peligro No va a llegar del Ficeli Le basta incluso el empate al Atlético Va ganando por un gol a 0 en Albacete Ahí está Simeone El autor del único tanto del partido Molina Presto y atento en su portería Como está el ambiente en la zona de banquillos Vicente De momento tranquilidad Una gran alegría cuando ha marcado el gol Simeone Todos los reservas utilleros y masajistas Están en el banco que ocupa la posición Justo al lado del banquillo del Atlético de Madrid Tranquilidad y de momento optimismo Veamos la reacción de nuevo del banquillo del Atlético de Madrid Tremenda De júbilo Por parte de los jugadores del conjunto rojiblanco Ahí está Juanma López Se le ve con mucho nervio Siempre nunca la falta Pero hoy más que nunca Y todos los jugadores están echando el resto Y es muy difícil que se les vaya el partido Creo que terminarán ganando Pero por más buenas Veamos la reacción del presidente del Atlético de Madrid Después de que Simeone marcara el 1-0 Pidiendo tranquilidad A los socios y abonados rojiblancos Que se encuentran cercanos al palco Estamos viendo repetida la última acción En la que hubo fuera de juego Antonio Martín Agarrete Sí, un fuera de juego bastante claro 21 minutos y medio de la primera parte en el Calderón 1-0 A favor del Atlético de Madrid Ahí estamos viendo el Cholo Simeone Va a poner la pelota en juego José Francisco Molina Largo Molina Hacia la posición de Kiko Que ha llegado a tocar de cabeza Recupera la pelota Tomás para el Albacete Tomás sale con el balón controlado Indica a la izquierda para Sotero Sotero combina con Zalazar Ha perdido la pelota Zalazar Lugo Pene Pizzerino Recupera el Atlético de Madrid Caminero Kiko Ha tenido que salir Plomnikov Para evitar el remate del jugador gaditano Del Atlético de Madrid Juega el Albacete Manolo Ha salido en ese primer quiebro Intenta el autopase Bien la jugada de Manolo Ha llegado Vizcaíno Para enviar la pelota por la línea de banda Manolo ha entregado la pelota Hacia la posición de Jesús Este combina con Bielisa Bielisa metía para Luna Ha recuperado Santi Largo Entregando la pelota para Lugo Penef Penef espera para encontrar el apoyo de algún compañero Envía atrás Hacia la posición de Santi Tony Adelanta la pelota Tony El control de Caminero Caminero que lleva el apoyo de Simeone Muy cerquita Intenta Caminero de tacón Meter la pelota para Simeone Y saque de banda a favor del Atlético de Madrid Bueno, el Atlético de Madrid en corto En largo, para arriba, para abajo De costado, de taco Siempre encuentra un compañero libre Yo creo que el partido está resuelto El Atlético está jugando muy, muy, muy bien Esa es la verdad Había cierto temor a que la presión pudiera Pues influir negativamente en los jugadores del Atlético Pero está ocurriendo todo lo contrario Como decía Ángel Capa Han salido con una tremenda decisión en busca de la victoria Y de momento le están dando un auténtico baño al Albacete Ha intentado llegar Lugo Penef Lo hizo muy forzado Y hay saque de puerta a favor del conjunto manchego Y ese bonito detalle precioso De Milinko Pantic Y el balón que les acojo José Luis Talazar Va a sacar Plotnikov Alladía también para debutar con la camiseta del Albacete Plotnikov abre las manos No encuentra a nadie, me parece No quería ni sacar de puerta No ha encontrado a nadie Ha habido falta además en el salto A favor del Atlético de Madrid Ahí vemos a Jesús El balón para el Atlético Que juega ya el balón en el centro del campo Tocada del Fitcheli entregando para Caminero Caminero mete la pelota hacia la posición de Lugo Penef Tocó atrás Lugo Penef Ha recuperado el Albacete Salazar sorteó la presencia de Simeone Y ha entregado para Manolo De momento el jugador que mejor lo está haciendo en el Albacete El número 7 Ahí está Manolo que ahora ha fallado en el envío Recuperaba la pelota Josico Y hay falta cometida A favor del Albacete Un agarrón Ahí lo vamos a ver repetido Por parte de Toni Tocada de un detalle acá significativo Detrás de Toni estaba Vizcaíno Es decir, el Atlético de Madrid está trabajando bien Ocupando muy bien el campo Ahí ha sacado José Luis Salazar El balón no ha tocado del Fitcheli Se pierde ahora por la línea de fondo A Isaac de esquina a favor del Albacete Le falta solamente el toque Le falta tocar, tranquilizarse Para resolver este partido con amplitud Que lo tiene resuelto Aún así Ahí vemos a Santi en el primer palo 25 de la primera vital Va a poner la pelota en juego Vieliza Vieliza que sitúa la pelota en el segundo palo No va a llegar nadie El más cercano era Josico Y de momento el Albacete Salvo aquí el balón que jugó Luna O que lo intentó dentro del área Josico Garate No ha hecho nada prácticamente en ataque Pues no, no está presionado por el Atlético No le deja salir de su campo prácticamente Y solamente en dos ocasiones Este córner y la jugada anterior que tú comentabas Pues son las que han llegado a crear algún peligro Sobre todo la primera jugada De haber controlado bien el balón Pues hubiese sido muy prácticamente bueno Ahí está Molina preparado para poner la pelota en juego Molina largo Hacia el círculo central Va a saltar a por ese balón Kiko No pudo llegar Peneff a sacar la pelota Jugada desde atrás Tomás Entregando Tomás a la izquierda Donde va a aparecer Sotero Sotero continúa con el balón controlado Ha conseguido sortear al primer adversario Pero no al segundo Recupera al Atlético de Madrid Balón largo Corre Peneff Corre también Kiko Ahí es donde tiene que serenar el juego Y tocar un poco Exacto Exacto Y no regalar balón Y no dividirlo inútilmente Lopnikov preparado para poner la pelota en juego 26 minutos de la primera parte en el Vicente Calderón Recuerden En el Molinón Sporting 0 Tenerife 1 En Zaragoza Zaragoza 0 Real Madrid 1 Gol de hierro de penalti Y aquí en el Calderón Atlético de Madrid 1 Albacete 0 Y cómo va el Valencia 0 a 0 No hay novedad Mientras no digamos lo contrario No ha ocurrido nada en el estadio de Valadíos Continúa el empate a cero entre el Celta y el Valencia Y también en Bilbao En el partido atleti de Bilbao Rayo Vallecano Ha tocado ese balón Kiko Una falta Cometida por José Luis Salazar Muy clara Estaba muy cerca Díaz Vega Sí, pero un poco involuntaria La velocidad de Vizcaíno Ha hecho que el otro lado iba a dar al balón Y le ha dado a él Pero en fin, totalmente involuntaria No lo vio, no lo vio a Vizcaíno Exacto Ahí está Juan Vizcaíno Va a poner la pelota en juego Milinko Pantic Como es habitual en este tipo de jugadas A balón parado Pantic En corto para Diego Pablo Simeone Simeone ha tocado para Kiko Kiko intentó buscar el centro del área Pero tocó en última instancia la defensa Enviando la pelota por la línea de banda Ahí está preparado para poner la pelota en juego Toni Toni es el que va a situar el balón dentro del área del Albacete El toque de cabeza Mansamente se va a ir a las manos del guardameta Plotnikov Había tocado Lugo Penech Y Plotnikov atrapando la pelota Tranquilidad vemos Por lo menos relativa en el banquillo del Atlético de Madrid Vicente Si hay absoluta tranquilidad Se está viviendo el partido Con mucha más tranquilidad de lo que se pensaba en un principio Ha tocado Luna Que ha vuelto a perder otra vez la pelota El Albacete pierde muy rápidamente el balón Apenas le dura en sus pies La posesión de la pelota Ha tocado del Ficheli Entregando para José Luis Pérez Caminero Largo Caminero para Pantic Va a aparecer por la derecha Jeli Jeli no para Pantic Ha tocado atrás para Caminero Tocando ahora al Atlético de Madrid Ahí está Cambio de juego al lado contrario Allí va a aparecer Toni Toni tiene el ofrecimiento de Penef Otra vez Pero mete para Kiko Kiko puede tocar para Penef Vamos a ver Ahí está Kiko para Penef No va a llegar Penef Tuvo que salir la defensa Pero jugó muy bien el Atlético de Madrid Lo que estamos diciendo Tocó cuatro o cinco veces Y prácticamente creó una situación de gol Exactamente Debe serenar el juego Va ganando 1-0 Va a poner nervioso Y el control del balón A uno mismo le da tranquilidad Y le va dando confianza Y jugará muchísimo mejor el Aleti En la medida que tenga más ganado en sus pies Ha puesto la pelota en juego Toni Dentro del área Ahí está Kiko En una posición forzadísima Y ha sido un remate muy bueno A pesar de la dificultad Los que le pegan bien al balón Se animan Ahí se reclama la mano Antonio Martínez Barrete Sí, efectivamente La pelota viene en globo Y le da la mano Pero es que aclara la involuntariedad Porque es que le cae Le cae a la mano Y jamás la mano busca el balón Algunas protestas Veíamos que se producían también En el banquillo del Atlético de Madrid Veíamos al segundo entrenador del Atlético Que se levantaba como un resorte Protestando esa acción Corre a por ese balón Kiko Ha metido para Pénez Pénez luchando por la posesión De la pelota con Tomás Ha conseguido recuperar El central del Albacete Maqueda El que ha sacado ese balón Jugado mal por otra parte Recupera del Ficheli Para el Atlético de Madrid Intenta marcharse por la banda derecha Ante la obstrucción de Jesús Recupera Sotero Ha tocado para Tomás Traslada mucho Geli Y se mete donde hay más gente En vez de abrir el campo hacia atrás Y hacia el otro lado Ha tocado Maqueda para Zalazar De nuevo va a intervenir Coco Coco para Manolo Presiona el Atlético de Madrid Adelantó la pelota Manolo Tocando para Jesús Pero ha perdido la pelota El jugador del Atlético Del Albacete, perdón Y arregló en seguido Le hizo el Atlético de Madrid Interviene Luna Luna que mete el balón Adelantado por la izquierda El control por aquel lado La enviada de Sotero Sotero dentro del área Va a buscar el centro A Isaac que destina A favor del Albacete Muy bien Ha sido una incorporación Muy rápida Y muy bien llevada Para el Atlético Contró Sotero El lateral zurdo del Albacete Por la banda izquierda Creando esta situación de peligro Para la portería Que está defendiendo Molina Ahí está Luna Que está manteniendo Una lucha tremenda Con López En cada cual Balón parado Lanzamiento de Salazar Al punto de penalti Atrapado Molina Sin ningún problema El guardameta del Atlético 31 minutos De la primera parte En el Calderón De momento Recuerden Atlético de Madrid 1 Albacete 0 De manera que El Atlético Está poniendo a buen recaudo La conquista De su noveno Campeonato de Liga Ahí está el segundo No puede llegar el segundo Kiko 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 Gol 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 de Kiko Gol del Atlético De Madrid 31 minutos De la primera parte Atlético de Madrid Dos Albacete 0 Marcó Kiko Y ahí está el presidente Del Atlético de Madrid Repartiendo besos A todo el mundo El Atlético Se acerca Al título de Liga 31 y medio Atlético de Madrid Dos Albacete 0 Y el estadio Se viene abajo José Lucio Garate Sí, sí Esto es una fiesta Como hemos comentado Antes ya hemos empezado A vivirla Y de aquí hasta Yo creo que hasta mañana Seguirá la fiesta Todo el partido Y la verdad Que merece la pena Estar viviendo estos momentos Aquí en la grada Del Calderón Bueno pues El Atlético Está poniendo el título Prácticamente Sin discusión Ahí estamos viendo Repetido la acción Un balón Que le cae suelto A Kiko El gaditano Se queda totalmente solo Fallo tremendo De la defensa Ahí está Tomás Que no estuvo nada Acertado Controla Kiko Con la rodilla derecha Y bate al guardameta Con la pierna izquierda Cruzando la pelota Ni Tomás Ni el portero Porque el portero Espera que le hagan el gol Si cuando la pelota Viene en el aire El portero Cuando pasa al defensor Tiene que salir Tiene que salir Atlético de Madrid Salvacete cero Y el banquillo Supongo que de fiesta Total Vicente Efectivamente José María Abrazos prolongados Emoción Besos De todo Alegría por todo lo alto Porque el título Está aquí prácticamente Y una cosa más La definición de Kiko Impecable La tocó con Zurda Que viene de Molina La pelota Si Estamos viendo la jugada Ah viene de Molina Me parece que fuera de juego ¿No? Antonio Martínez Barra ¿Está claro? Sí Ha habido una entrada durísima Por parte de un jugador De la Atlético de Madrid Sí Pero estamos viendo la jugada Fuera de juego Claro Ahora estamos viendo Ahora estamos viendo la jugada Y da la impresión De que fuera de juego Claro Porque Kiko estaba fuera de juego Y cuando viene La pelota le cae Y vuelve otra vez Se aprovecha de la situación Y es fuera de juego Sí, sí Sin duda Sin duda Porque se produce El fuera de juego Cuando en lanzamiento Claro Bueno pues no lo veo El juguete línea Que era el más indicado Para ver esta acción Es lo de menos Son detalles Y la verdad es que tampoco Me había dado Bueno Nosotros aquí tampoco Hasta ahora No se había guardado cuenta Pero de todos modos Es un detalle Que no empaña Estamos viendo La reacción del público Cuando se va a producir el gol Ya se levantan Porque lo ven venir Y ahí se produce ya la reacción Después de que Kiko Marcara el 2 a 0 Y esa es la reacción Del banquillo Rado Mirantic Martins El doctor Villalón Todos los integrantes Del banquillo Salen como una exhalación Para festejar Como se merece El segundo gol Del Atlético de Madrid Y la reacción Del presidente Lanzando besos A los aficionados Que se dan cita Hoy aquí en el estadio Vicente Calderón El Atlético Tiene ya como mínimo Un asa de la liga Ahí vemos de nuevo repetido Ese gol El segundo El error tremendo De Tomás Que llega a tocar Me parece incluso Y Kiko Va a ser un poco difícil Hacer ligeramente desviado Bueno pues esto es una fiesta Tremenda la que estamos viviendo aquí En el estadio Vicente Calderón El 15 de mayo de 1977 Y es evidente que en esta acción Y es evidente que en esta acción también Sería merecedora Pero yo creo que el partido Requiere Requiere la tranquilidad y serenidad Que está imprimiendo Díaz Vega A los propios profesionales Ahí está Pantic Preparado para golpear También Toni Está midiendo los pasos Manuel Díaz Vega 37 minutos De la primera parte En el Calderón Atlético de Madrid 2 Albacete 0 Allá para Pantic Que lo va a intentar Directo Fuera Bueno es una maravilla Otra vez Luis este del Manzanales Porque francamente Otra vez ha pasado Cerca de la rera Estamos sin ninguna duda Ángel Ante uno de los mejores lanzadores De Europa Así es Por lo menos Nos recuerda A los mejores lanzadores de Europa Lo cual es mucho A mí me hace acordar A Platini A Koeman A Schuster A Maradona Esa gente Cuando tira Ahora hay una falta Para de Pantic Y es medio gol Sí Tiene una gran calidad El público Haciendo la ola Ahora disfrutando De lo lindo De manera unánime En el graderío Del estadio Vicente Calderón Fue tan tremenda La explosión De jubilón De jubilones 77 Con su elogio Hombre yo creo Que el fútbol Ha ido a más Hoy el ambiente Hay mucho más ambiente Hoy que hace 19 años O hace 30 años Hoy se vive Con más pasión El fútbol Que hace muchos años No sé si son los medios De comunicación O los tiempos que vivimos Pero francamente La afición Hoy es Muy Creo Que más Esto Exterioriza Exterioriza más Sus sentimientos Que hace unos años Bien pues el juego Está parado aquí En el estadio Vicente Calderón Y el público Ahora que se vuelve Al palco Con aquel grito De y tal y tal y tal Que es el que ahora Ondé aquí En el graderío Del estadio Rojiblanco Sí como el fío Empieza hasta el capa En el táctil Está realmente En la grada Aquí en el campo Ahí está el presidente Del Atlético Que se levanta Ahora para saludar Al público 40 minutos De la primera parte El fútbol moderno También Ante los jugadores Era más importante Que los presidentes Pero ahora parece Que es al revés En este caso En este caso Creo que sí Ahí está Manolo Metiendo la pelota Para Luna Zalazar Que interviene Y mete la pelota A la derecha Corre Manolo También lo hace Toni Envió la pelota Toni por la línea De banda Y saque De banda a favor Del conjunto Manchego Va a poner la pelota En juego El equipo de Iñaki Saez Es Bieliza El que ha metido El centro Va a atrapar Molina Sin ninguna dificultad Si Rado Mirante Se ha mandado Calentar a Tomás Para una posible sustitución Tomás por tanto Calentando en este momento En la banda Juega el Atlético de Madrid Que no ha pasado Prácticamente por ningún Momento de apuro Desde el comienzo Del encuentro Y que gana por 2 a 0 Librándose de todos Los sufrimientos Con este holgado resultado Porque hay que repetir Que incluso el empate Le daría el campeonato Al Atlético de Madrid Ha tocado Luna en corto Para Zalazar Zalazar metiendo la pelota A la izquierda Por allí aparece Sotero Combina con Jesús De nuevo Sotero Subiendo por la banda Ha conseguido anticiparse Juanma López Enviando el balón Por la línea de banda A mí me parece Que es un gesto de Antich Para que Tomás viva La fiesta De la conquista De la liga Desde el campo La que puede ser Su última temporada Ahí está Sotero Molina ordenando la defensa Y se reclama un balón Porque alguien se ha quedado Con ese de recuerdo Pues sí No está mal Un recuerdo del día de hoy Será muy emotivo Así es No está mal Ahora ha aparecido Ahora ha aparecido Ahora por fin ha aparecido El balón anterior Y vamos a ver Si se reanuda con el mismo No Se ha echado fuera del campo Y se va a continuar Con el que acaban De ingresar En el terreno de juego Control dentro del área de Luna Perseguido por López Le han robado la pelota Y saque de esquina Totoro que fue Pantic Lanzamiento desde la esquina A favor del Albacete 42 de la primera En el Calderón Atlético de Madrid 2 Marcó Simeone El primero Kiko el segundo Albacete 0 El Atlético acaricia Ya el campeonato de liga Ahí está Diego Pablo Simeone Va a poner la pelota En juego el Albacete Balón a la frontal A recuperar sin ningún problema El conjunto rojiblanco Tocó pene para Kiko Talazar recupera Entrega para Maqueda Maqueda a la izquierda Por allí va a aparecer Para controlar Sotero Talazar Levanta la cabeza El hispano uruguayo Ya con el pasaporte español Desde esta misma semana José Luis Talazar Balón de Manolo Ha tocado Manolo Para que interviniera En esa acción En el centro del campo Josico Coco Que ha adelantado su posición Ahora Manolo Ha tocado Tony Saque de banda A favor del Albacete Dos minutos tan solo Para llegar al descanso Más lo que añada Manuel Díaz Vega Es Molina El hombre que estaba Llevándose la pelota Molina que no ha podido Progresar con el balón Controlado Ahí saque de banda De nuevo a favor Del Albacete El público sigue disfrutando De lo lindo En el graderío Desde 2 a 0 A favor del Atlético de Madrid Manolo Ha colocado el balón Para Zalazar De nuevo Manolo Mete el balón Al interior del área Puede haber peligro Es Bieliza El que ha conseguido controlar Mete atrás Bieliza El balón para Jesús Jesús que va a perder El balón Hay falta Indica de Alvega Falta muy protestada Por Milinko Pantic Cartulina amarilla Para el jugador Sebio Antonio Martín Agorrete Si yo Hombre yo pienso Que no La acción no ha existido La acción de falta Yo creo que el jugador Se resbala En el control del balón Y Pantic sale Absolutamente Sin hacer nada Así es Así es Por parte de Albacete Está calentando Un delantero Kazumov Bely Kazumov El hombre que está calentando En la banda Exjugador del Betis Ahí está Milinko Pantic Cartulina Amarilla para el Lanzamiento directo A favor de Albacete Me imagino que Zalazar va a empezar A probar la artillería Peligroso Muy peligroso Porque tiene un disparo Muy potente Han tenido oportunidad De hacerlo en todo el partido Allá va con la derecha Como siempre Zalazar Auténticos obuses Sus lanzamientos Todo potencia Allá va Zalazar Balón que se fue Por encima del travesaño Llegó a tocar Creo Molina Un misil es eso Cierra aire Por lo menos Tira muy bien Tremendo La dirección A más A la buena Descanso en el calderón Descanso en el calderón Atlético de Madrid Simeone Y Kiko Albacete Cero Estamos viendo El último disparo De José Luis Tarazar Que Molina Consiguió Sacar a córner Ahí tiene el resultado Atlético de Madrid Tos Albacete Cero Ponemos el punto Seguido desde el calderón Volvemos Tras la publicidad Para vivir La segunda mitad De la gran fiesta Rojiblanca Hasta ahora Mañana continúa El mejor fútbol En Telemadrid A las 12 de la mañana Desde México Fútbol Internacional Atlético Celaya Veracruz La oportunidad De volver a ver juntos A Butagueño Michel Y Hugo Sánchez Frente al nuevo equipo De José Mari Vaquero A las 6 y cuarto De la tarde Fútbol es fútbol Javier Rechero Repasará el Atlético De Madrid Real Madrid Y el resto de la jornada Con Raúl Y Caminero Y a la medianoche En la prórroga Juan Manuel Gozado Y Alfonso Azuara Discutan y polemizan Sobre el derbi Con Luis Aragonés Y Antonio Maceda Como invitados Mañana tienes una cita Con el mejor fútbol Aquí En Telemadrid Si quieres un dedo Solo tienes que levantar un dedo Nadie nos pisa los talones ERE Europa le ofrece Más de 20 vuelos diarios Entre Madrid y Barcelona Por un precio único 9.000 pesetas Taloner 20 de ERE Europa Llame y embarque Información y reservas Teléfono 902-300-600 Alcon Viajes La forma más inteligente de viajar Hola familia En las rebajas del corte inglés Todo lo del hogar Tiene precios de andar por casa Ha puesto la pelota en juego El Albacete Comienza la segunda parte Telemadrid va a seguir viviendo en directo Lo que acontezca aquí en el estadio Vicente Calderón Juega la pelota Sotero Para el equipo Rojiblanco Recuerden que mañana Vamos a seguir de fiesta No solamente lo vamos a hacer Después del partido Ya les decíamos antes Que vamos a estar Hasta la una de la madrugada Aproximadamente Ofreciéndoles en directo Toda la fiesta del Calderón Primero Y después la de Neptuno Sino que además Mañana recuerden Aproximadamente Hacia las nueve y media Después de la transmisión Taurina En fútbol es fútbol Vamos a seguir Hablando largo y tendido De este título Rojiblanco Con los mejores reportajes Sobre el Atlético de Madrid El lunes a las siete de la tarde En Madrid directo Podrán también seguir en directo Todos los actos Que tiene programados El Atlético para ese día Incluida la ofrenda A nuestra Virgen Aquí en la capital Que va a realizar El conjunto Rojiblanco En el transcurso De la tarde Después en la salsa del fútbol A las once y media más o menos También seguiremos viviendo Lo que va a ser La fiesta Rojiblanca Y montado Un tremendo Espectáculo Aquí en la noche Del próximo Lunes Peligro Puede llegar el tercero Ha sacado la pelota La defensa Del conjunto Manchego Intentaba de nuevo El Atlético de Madrid Y falta Está invalidado La acción Ha caído Toni Ha indicado falta Y de nuevo la posibilidad De la jugada Balón parado Ahí está Milinko Pantic preparado Para golpear Siempre peligroso Un auténtico mago En este tipo de jugadas Ahí está Pantic Estamos viéndolo Desde una toma frontal Muy centrada La pelota Lleva Milinko Pantic Ha tenido que sacar Plotnikov Plotnikov Ha tenido que sacar Ese balón A córner Peligrosísimo El disparo Del jugador Del Atlético de Madrid Milinko Pantic Otra vez Ha estado providencial En este lanzamiento El que ha sido providencial Es el portero Porque era un Quiero decir Que era una pelota de gol Y el portero Ha tenido la suerte Sejando Ahí está Milinko Pantic Preparado para golpear El Atlético de Madrid Buscando el tercer gol 2 a 0 Gana el Atlético El Albacete Marcó primero Simeone Lo hizo después Kiko Ha estado a punto De hacerlo ahora Milinko Pantic Balón Muy cerrado Salía Plotnikov Tuvo que meter la cabeza De nuevo la defensa Para enviar el balón a córner Fue Tomás en última instancia Estamos viendo de nuevo La jugada Como Tomás Se ha jugado el tipo ahí Para meter la cabeza Y enviar la pelota a córner Una auténtica nube De jugadores Manchegos Junto al primer palo Cerradísimo Pantic Otra vez Maravillosa Desde luego Las faltas Estos golpes directos Podríamos decir El córner O otro tipo de Fanta Desde luego El Atlético de Madrid Ha sacado provecho A lo largo de la temporada Un provecho muy importante Le están haciendo Perdona a José Lucio Reverencias Ahora desde la grada Pues sí Porque Pantic En fin Ha sido el equipo Y la plantilla El Atlético de Madrid La que ha sido O va a ser campeón De liga Pero Pantic Ha tenido Una participación importante Y en estos golpes Diríamos Directos O indirectos Ha tenido La fortuna Y la habilidad De ser un partícipe Importante En el logro En los logos De Madrid Como se suele decir En estos casos No tiene un pie Tiene una mano Porque pone el balón Donde y como quiere Ahí están esos claveles Que les comentábamos Antes del comienzo del partido Ha tocado Plopnikov Lo va a intentar de nuevo El Atlético de Madrid Balón que ha tocado Santi en corto Vizcaíno perdón Intentaba marcharse Gelli por la banda derecha Ha caído Del fit Gelli Recupera la pelota El equipo manchego Cuatro minutos De esta segunda parte Ha tocado el balón Toni Cuando el Sevilla Ha marcado su segundo gol Frente al Salamanca Tabor Sucer Ha marcado el 2-0 Sucer que se ha hecho Los dos goles Ha marcado Sucer Se ha hecho más de 2.000 kilómetros Para estar hoy con los suyos Y se va a marchar En Lorde Multitud Con estos dos goles Que ha marcado hoy En el Sánchez Piquán Balón para José Luis Calazar Intenta la reacción El Albacete Una reacción prácticamente imposible El control en la derecha Para Manolo Manolo va a meter ese balón Hacia el centro Ahora se lleva la pelota Peli Kasumov Kasumov que ha caído Díaz Vega entiende Que no hay nada Juega la pelota El Atlético Simeone Entregando para Kiko Se ha marchado Que maravilla Kiko que se ha marchado De dos Que va por el tercero Kiko que va a encarar Kiko en la frontal Lleva el apoyo de Panti También de Simeone Ha caído Ha caído Falta y tarjeta Sombrero para Kiko Que maravilla lo que ha hecho No valía No valía el lanzamiento Que maravilla lo que ha hecho Kiko ahí José López Ya no podía más Ha tenido mucho mérito En la jugada Ya se había llegado al límite Y la falta esa Ha sido muy buena Pero ha sido una jugada Desde luego Individual muy buena Ahí estamos viendo Francisco Narváez Kiko ha habido cartulina amarilla Para el hombre Que le ha derribado Que ha sido Coco Coco el hombre Que ha visto la cartulina amarilla Justa Antonio Sí Justísima Porque Porque Coco No tiene posibilidad De jugar el balón Y ve como Kiko Se puede escapar Y Y Le ha tenido que derribar De esa manera José Ologio Gárate Ángel Capa Y Antonio Martín Navarrete Acompañándonos hoy En los comentarios del partido Lanzamiento para Pantic No sé si colocar ya El tercero El marcador Esperar El tercero El tercero Vamos a ver Va a poner el guante A ver si es verdad Ahí está Prepárense a saltar En el sillón Palo del portero Allá va Pantic Y Plomikov Enviando la pelota a córner El ruso es un buen portero Desde luego ya va La cuarta falta Que lanza Pantic Y es un espectáculo Es una exhibición La que estamos viendo hoy A pesar de no conseguir un gol Y qué maravilla Plomikov Que ha hecho tres o cuatro Paradas tremendas En este partido Palo del portero era Va a poner la pelota En juego de nuevo El Atlético Sigue buscando con insistencia El tercer tanto El Atlético de Madrid No, lo digo porque lo cambia Suele cambiar Tira dos por arriba La barrera y uno al Pantic El remate de cabeza Que no ha llegado Sacó la defensa de nuevo Pantic Va a ensayar de nuevo El centro Amagó Qué bonito el recorte Otro a la derecha Le ha sobrado Ahora se gustó a sí mismo Sí, pero está bien Está bien Porque ya está buscando Un poco el espectáculo Ya se puede permitir Ese lujo Creo que el partido Está solucionado Lo que pasa es que el defensor Se resignó Él pensaba que otra vez Que iba a disputar la pelota Pero se resignó Se quedó quieto Entonces se lo encontró En el camino Ahí está jugando la pelota Tomás Entregando para Maqueda El público Vitoreando los suyos Desde el graderío El Albacete Jugando su papel El del vencido Y aquí en el Calderón Vuelve a recuperar El Atlético Ahí está la moto De Toni preparada Entregando para Kiko Mete Kiko Balón a la frontal Va a correr Caminero Por ese balón Bien Caminero Consigue evitar Que el balón supere La línea de fondo Ante el Kina Sotero Caminero Mete la pelota dentro Por allí va a entrar Gelli Gelli al segundo palo No es rematador A punto estuvo De recuperar Kiko Balón para zarzar Simeone Atrapa Plotnikov Muy bien Muy bien Una maravilla Solamente hacer un pequeño comentario Sobre Caminero Que creo que ha tenido Una fase final O sea En los últimos partidos Muy importante También para el Atlético de Madrid Porque Peligro Porque ahora Casumov Tiene posibilidades Aunque está absolutamente solo Mete la pelota Casumov Para Luna El control defectuoso de Luna Le va a ganar La acción del Ficeli Exactamente Y quería terminar diciendo Que Luis Caminero Ha sido importante En estos últimos partidos En que el Atlético Ha sufrido la tensión Durante muchos partidos Trinque y tantos En primera posición Una plantilla corta Repitiendo casi siempre El mismo equipo Y sin embargo Caminero Ha sabido reaccionar Y ha dado vida En estos últimos partidos En el Atlético de Madrid Ahí están viendo El exterior del estadio Vicente Calderón Estambula se llama Rafael Aunque para esta mentira Tiene nombre Y ha venido Y ha venido Desde Toledo No para presenciar el partido Pero si para acompañar A su amo Que es un enfervorecido Encha rojiblanco Bueno No ha visto el partido Porque no lo ha dejado entrar En fin Lo demás hubiese sido Uno mal ¿No? Juega la pelota La 3 de Código de Madrid Ahí está tocando Juan Vizcaíno Entregando para Santi Saca la pelota Sante Por aquel lado Vuelve a recuperar El Albacete El árbitro Entiende que no ha habido Falta Salazar Largo Posición de fuera de juego Juega la pelota El Atlético de Madrid Balón con venido Por la izquierda Puede llegar el tercero Al travesaño Balón que ha disparado Toni Había parado el juego No sé si es que se ha ido fuera Desde aquí me ha parecido Fuera Ha dado en el larguero Por así del efecto óptico Ahí estamos viendo El remate Ha pegado en el palo Pero por fuera Efectivamente Fuera el remate de Toni Sevilla 3 Salamanca 0 Otro de Zucker Que ha marcado ya 3 Un golazo Me comentan de Zucker Que está siendo el gran héroe En el estadio Ramón Sánchez Pijuan Vaya despedida Que le van a dar hoy a Zucker Si ya le despidieron Como un héroe El día que su equipo Perdió 1-2 Frente al Valencia Imagínense hoy Con 3 goles En el último partido Frente al Salamanca El próximo año También podremos disfrutar De él aquí En la capital de España Juega de nuevo El Atlético de Madrid 11 y medio De la segunda parte En el Calderón El resultado Atlético de Madrid 2-0 Albacete 0 El Atlético está A punto, a punto, a punto De conquistar Por novena vez En su historia El Campeonato de Liga Ahí fuera de juego Entiende Manuel Díaz Vega de Luna Posicional, ¿no? Antonio Martín Aguarete Sí, me gustaría ver la repetición Porque No, también Sí, claro Parece que el jugador Que recibe No está En cualquier caso Estas tomas No son suficientemente claras Era Luna el que recibía Se quejó después Al Juete Línea Juega la pelota El Atlético de Madrid Que está controlando Absolutamente el partido Lo hizo con 0-0 Lo hizo con 1-0 Lo hace con 2-0 Y seguro que lo hará Si marca también el 3-0 Ahí está jugando La pelota de nuevo Caminero Caminero entregando Para el Cholo Simeone Simeone para Kiko Kiko mete ese balón Dentro del área Y de acá Sí, continúa Antonio Que te decía Que el jugador Del Atlético de Madrid Legaliza la posición De Lune Ahí estamos viendo Esta última jugada En la que se ha reclamado También algo sobre Pantic Sí, pero yo considero Que no Pantic se vuelve Y el defensor también Y tropieza con Con el delantero En mi opinión No ha habido nada punible A ver, cambio En el albacete balompié Va a salir al terreno De juego Con el número 17 Ortega Y se retira Con el número 7 Manolo Bueno, vamos a ver Cómo mueve el equipo Ya que sabes Porque Manolo Obviamente juega por la derecha Y Ortega lo hace Por la izquierda Tal vez hoy Se quede en la banda Que no le es habitual A poner la pelota en juego Al Atlético de Madrid Como es usual Siempre con mucho peligro En esta jugada Se ha balón parado Tres y medio Balón muy cerrado Ha tenido que sacar Plopnikot de Puños El empalme desde fuera del área Simeone Que cabeceó Y a punto estuvo de marcar De casualidad De casualidad Sí, sí A punto estuvo de marcar El Cholo Simeone Con ese cabezazo Desde la frontal Del área grande De casualidad La cogió el portero ¿No? Dice tú Gárate Sí, de casualidad También ha sido Esa jugada Sí, de casualidad Porque no lo esperaba No lo esperaba No lo ha visto Así es Va a poner de nuevo El balón en juego Cuando han enviado Un balón Un color naranja Bastante chillón Al terreno de juego Lo van a sacar ahora Y van a poner de nuevo La pelota en juego El Atlético Por medio de Milinko Pantic La cantidad de sáquer De esquina y faltas Que ha sacado hoy Ya este hombre El cabezazo hacia atrás Con mucho peligro El cabezazo de López El remate Ha atrapado Ha atrapado Plovnikov Ha atrapado Plovnikov Que se queja De un golpe en la cabeza Ha estado a punto De llegar el 3 a 0 Tocó Kiko La jugada Valor parado De Pantison Terriblemente peligrosa Como yo Hacía muchos años Que no veía Pero no hay que quitarle Un ápice Al hombre que ha peinado Ahí Pene Ha hecho muy bien Si Una posición muy difícil Ha hecho muy bien Remate de Kiko Y como Plovnikov Atrapa Y después se lleva El golpe de Pene Si es fantástico Nunca habrá sufrido Tanto en los cornes Plovnikov En su vida Lo importante Es que tiene Panty La forma de sacar Y además que cuenta El Atlético Con unos hombres Muy buenos Pene muy alto Kike muy alto López muy alto Caminero muy alto Y desde luego son O sea Las jugadas esas Han sido claves Diríamos En la marcha Del Atlético A lo largo De la temporada 95-96 Entra por todo Pene Y el público Se lo está pasando De miedo De graverío Ondeando las banderas Rojiblancas al campo 15 minutos De la segunda parte En el Calderón Atlético de Madrid Tos Albacete Cero Y si esto sigue así Va a llegar seguro El tercero Juega la pelota El Albacete Es Josico El que ha retrasado Ese balón Para Cotto Coco intentaba adelantar A punto de recuperar El Atlético Que está sacando fuerzas De donde no sé si las hay Juega de nuevo El Atlético Dejó Pene para Caminero Metió la cabeza Maqueda Ha recuperado El Cholo Simeone El argentino Ahí está Simeone Metiendo la pelota En la frontal El control de Vizcaíno Llegó a tocar Caminero Pero el balón Pero el balón va a parar A pies del Albacete Es Kasumov Normal Teniendo en cuenta Tendiendo en cuenta Cómo va con el 2-0 Y cómo está Siguiendo el partido Vamos a ver Porque Pene Puede hacer algo ahí Pene Pene Con el balón Controlado dentro del área Mago a la izquierda Se fue a la derecha Le va a robar en última instancia La pelota Tomás Continúa presionando Lugo Pene La verdad es que están Al 300% Hoy cada uno De los jugadores Si termina el partido El árbitro Los jugadores de los Bacete Me parece que se lo agradecen Si fuera una pelea Serían descalificados Por inferioridad Eso es Ahí estamos viendo El banquillo Del Atlético de Madrid Con Tomás Se levantaba raro Mirantes Hace algunos momentos Vicente Para seguir dando Instrucciones Desde la banda Si pero ni siquiera Las da Se levanta Mira el campo Y se vuelve al banquillo Porque realmente No hay nada que decir El Atlético de Madrid Está jugando A la perfección Presionando Y dominando el partido Sin ningún color Vamos Hacía mucho tiempo Que el Atlético No jugaba en casa Con la suficiencia Con que lo Está haciendo Y es verdad Que el Atlético Este año Cada vez Que ha necesitado La victoria Cada vez Que ha necesitado El triunfo Lo ha obtenido En circunstancias Complicadas Pasó en Mérida En un partido difícil Porque el Atlético No llevaba en buen momento Pasó en el Camp Nou Donde el Barcelona Se le podía echar encima Pasó en Compostela Pasó contra el Salamanca Y está pasando hoy aquí Un frente al Albacete Y por supuesto En la final de Copa Del 10 de Abril En la Romarera Hay falta A favor del Atlético Derribado Caminero Falta cometida Por Coco Juego peligroso Antonio Martín Agarrete Sí Juego peligroso Que realiza Coco Y además Impacta Impacta en el cuerpo De Caminero Preparado para golpear ¿Quién? Se admiten apuestas Ahí está Milinko Pantic Que va a golpear Con la pierna derecha Pantic Al punto de penalti El cabezazo De la defensa Enviando la pelota Por la línea de banda Pero El juguete línea Indica balón A favor del Albacete Decisión que ha ratificado Díaz Vega Va a poner la pelota En juego Sotero Recuerden la situación De marcadores Sporting 0 Tenerife 2 Zaragoza 0 Real Madrid 1 El Tenerife juega La UEFA En el descenso Sevilla 3 O en la promoción Sevilla 3 Salamanca 0 Con 3 de Zucker Valladolid 2 Betis 0 Atleti de Bilba 1 Rayo Vallecano 0 Así pues El Rayo está en promoción Al igual que el Albacete Juega la pelota Casumov Lanzamiento Que atrapa Molina Atrapa Molina El lanzamiento De Peli Casumov Rado Mirandic Ha mandado calentar A Leo Biagini Que va a tener Una nueva oportunidad Esta tarde Y que va a ser recibido Con mucho cariño Seguro Porque Biagini Se ha ganado Al público Del Calderón Sobre todo Por el gran papel Que ha hecho En la recta final Del campeonato Juega López Entregando la pelota Para Delfit Y 21 y medio De la segunda parte Atlético de Madrid 2 Albacete 0 El Albacete Está en la lona Estacao no se levanta Y siquiera responde A la cuenta de protección Juega el Albacete Balón largo Corre Luna El control con el pecho Y el Atlético de Madrid Que va a recuperar Ese balón Sin ninguna dificultad Juega el conjunto Rojiblanca Ha quedado tendido Luna en el suelo De momento el árbitro No lo ha visto Parece mentira Una jugada tan tonta No El solo No se que no ha podido pasar No le való A lo mejor se torció La rodilla O el tobillo Pero no se duele de nada Así se ha quedado como Está desanimado Entonces le pegó en el ánimo Ahí estamos viendo Arrado Virantic Y la reacción Que se producía Hace unos instantes Saliendo del banquillo Viviendo intensamente Los componentes Del banquillo Del Atlético de Madrid Que se produce la jugada Ahí va a controlar Luna Se ha escurrido Juega el Atlético de Madrid Situando la pelota Del Figgeli En los pies de Juan Vizcaíno Vizcaíno largo Entregando para Toni El Cholo Simeone De nuevo Toni Simeone El público coreando Cánticos Insistentemente Desde la grada Esto va a ser una explosión Cuando acabe el partido Cuando el Atlético Se proclame Campeón de Liga Por novena vez En su historia Juega la pelota Toni Entregando para Juan Vizcaíno De nuevo Toni Por aquel lado Cuando cómodo El Atlético Prácticamente sin oposición Ante un Albacete Que tiene ya la mente Puesta el próximo miércoles En la promoción Juega la pelota El conjunto Manchego Ahí está tocando Juanjo Maqueda Atrás Tomás Adelantando el balón Tomás Para Josico La presión leve de Kiko Hacia el Valgaditano Para intentar robar la pelota Josico con la pelota En sus pies En corto Jugando la pelota Reclaman saque de banda Y efectivamente Así lo ha entendido Díaz Vega Cuando Kiko Se ha hecho daño Me da la impresión Al intentar robar La pelota al adversario Pues hace unos minutos Roberto Acompaña a Leo Viagini En la zona de calentamiento Roberto y Viagini Calentando Y estamos viendo a Kiko Que intenta Recuperar el balón Y se ha hecho daño Ahí en esa acción Y rápidamente mira Al banquillo Para reclamar La salida De las asistencias Esperemos que no sea nada Y que Kiko pueda continuar Sobre el terreno Quizás sea un calambre Da la sensación Que es un calambre En el gemelo Están trabajando mucho Los nervios La tensión Pues quizás sea una contractura En el gemelo Y fijaros Que aspecto presenta el calderón Que bota el calderón El bote de los aficionados El bote no El grito de los aficionados Rojiblancos Ahí está la fiesta Una fiesta tremenda El espectáculo está en las gradas El año pasado Se vivió en el Bernabéu Este año se vive en el calderón Lo importante es que no sale de Madrid Que el título Lleva dos años consecutivos Sin salir de los confines De nuestra comunidad Juega la pelota Caminero Hay falta de Sotero Son inolvidables Para los protagonistas Esto te recordará Al Madrid Deportivo Del año pasado Supongo Claro, claro A uno se le llena el cuerpo De cosquilla Por todos los sitios Y no se lo olvidan nunca en la vida Porque es algo maravilloso Ahí está el Cholo Simeón Entregando para Kiko Desplazando el balón A la izquierda Por allí aparecía Toni Sacó Plomnikov Bueno y el que sabe más De todo esto es Garata Que tiene varias Varias de esas cosquillas Mira Tres ligas y dos copas Sí, eso estando en el campo Pero hoy mismo Sentía un cosquilleo Claro Que es difícil de De explicar De explicarlo Cuando ha metido el primer gol El segundo Ver esta manifestación De todo el público De todos los seguidores vestidos De rojiblanco Es impresionante Si uno tiene que contarlo No puede Es imposible Hay que vivirlo Sacó Pantit la mano Y se ha reclamado Penalti sobre Kiko Vamos a ver si en una repetición Podemos desvelar Que ha pasado ahí Juega la pelota Sotero Entregando en corto Mueve la pelota El Albacete José Luis Talazar Talazar entregando Ese balón Para Kazumov Kazumov maniobra Con la pelota En la frontal del área Entregado para Luna Y ha recuperado De aquel problema Que sufrió Luna Entregado Ese balón Para Sotero Ha quedado lastimado El jugador del Atlético de Madrid Si además es en la rodilla Una rodilla que ha tenido Lesionada Juanma López Y además va a haber un cambio Roberto va a entrar En el terreno de juego Y se va a retirar Kiko Roberto por Kiko Que tuvo algún problema En esa última acción Esperemos que no sea Absolutamente nada Lo que le ha pasado López Hay cambio Se va a retirar Kiko Vaya ovación Que se va a llevar El jugador gaditano Sale Roberto Al terreno de juego Vicente Efectivamente El público rindo De homenaje A un jugador Que ha marcado Diez goles Esta temporada Y que ha destapado El carro de sus presencias Francisco Narváez Kiko En su tercer año En el Atlético de Madrid Magnífica temporada De Kiko Ahí está el aplauso Muy emocionante Se lo merece Porque es un talento Del fútbol español Bueno Cada minuto ¿Qué pasa? Es menos tensión Y más felicidad Ya Si Lo que pasa Que el hecho del fútbol Y más nosotros Sabemos ante mano Que en cualquier momento Mira Te metes a un gol Funda un poco nerviosismo Vamos a esperar Hasta el final Y ya habrá tiempo De poderlo disfrutar Bueno, luego hablamos Gracias Me imagino que emocionado Kiko Por este aplauso del público ¿No? Si, es normal Vamos Tenemos la posibilidad De quedar campeones Si no te aplauden ahora Cuando te van a aplaudir Y ahora disfrutarlo ¿No? Si, espero que si Que haya tiempo Muchas gracias Kiko Enhorabuena Ahí se retira Kiko Lugo Pérez Que se va a retirar Y va a salir La línea Y ahí saque de puerta A favor del Albacete Ahí está Lugo Pérez El jugador del Atlético de Madrid El jugador del Atlético de Madrid Y va a salir al terreno de juego Tomás En el que puede ser el último partido Con la camiseta Ahora os diremos Último partido En competición oficial Para Tomás Juega la pelota Simeón El envío a la izquierda Tony Va a intentar Caminero Tocar de cabeza Hay peligro ahí El taconazo De Caminero No encontró a ningún compañero Ya ha recuperado Sotero para el Albacete Que bien se mueve Viasdini Lo insiste una vez más Porque no es común Ver en un centro delantero Se mueve Desde los laterales Hacia el medio Y entonces siempre recibe De frente Muy inteligente Para moverse Es un jugador Con mucha Con mucha proyección Muy rápido Que le falta hacerse un poco Pero Se le puede augurar Un poco venir brillante En el centro Jugador enormemente joven Y retumban las palmas Aquí en el calderón Ahora es tremendo el ambiente Que no habíamos visto Desde luego Yo no lo había visto nunca Balón adelantado Ahí está López Ha sacado el balón El jugador del Atlético de Madrid Corre Caminero Se están dejando Hasta la última gota de sangre A pesar de que el resultado Es muy favorable Para el Atlético Cada uno de los integrantes Que llevan puesta La rojiblanca Que diría Simeone Juega la pelota El Albacete Balón al centro El cabezazo Se pierde desviado No hubo peligro No hubo peligro En el juego fuerte De este hombre Y ahí está Tomás Que se ha llevado Una ovación tremenda Vicente Se ha llevado Gracias Bueno Se ha trabajado bien Y bueno Nosotros hemos intentado Lo que queríamos Nosotros ha salido bien Lo importante era Marcar pronto Y bueno Esta vez se ha dado ¿En qué se piensa Cuando se ve en un estadio Como este de hoy Animándose y festejando Este título? Bueno La verdad Que se lo merecen todo Y antes ha fallecido El año pasado Cuando era difícil Y bueno Se merece en este Mucho más Bueno Que ambientazo Y por fin El sueño cumplido Bueno Esto es impresionante La verdad Que lo hemos trabajado Y creo que lo hemos merecido Oye Y premio para Tomás El capitán El veterano Que puede ser su último partido Bueno Yo creo que Es especial para todos Y él es una persona Importante del club Y bueno Es un pequeño homenaje También Bueno A disfrutarlo ¿No? Si A ver Ya por fin Podemos pasarlo en grande Muchas gracias Gracias a Vicente Del Ficeli Que se ha retirado Ha dejado su puesto Tomás El gran capitán Del Atlético de Madrid Que va a decir adiós hoy Probablemente A la práctica activa Del fútbol Con el Atlético Todavía le quedará Algún partido De los que va a jugar El Atlético Después de la Liga Pero este va a ser El último En competición oficial Y el público Grita Campeones 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 Ahora desde el graderío Claro El hecho de jugar Molina Adelantado ¿No? Debajo de los palos Hace que Algunos jugadores Como Salazar Que le pegan bien Se anime Pero de todos modos Eso de Molina Que parece un riesgo Al contrario Ha evitado Muchos riesgos Al Atlético de Madrid Y ha permitido jugar Adelantado Como ha jugado Casi todo el año Presionando bien adelante Ahí veíamos a Tomás Va a poner la pelota En juego Molina 37 de la segunda parte Estamos a punto De vivir en todo Su esplendor La fiesta rojiblanca Recuerden Que nos vamos a quedar Con ustedes Aproximadamente Hasta la una Hasta que el equipo Llegue en el turno Y hasta que podamos Resarcirnos todos De la gran victoria Conseguida por el Atlético De la gran alegría Que se va A destapar Una vez Que el conjunto rojiblanco Se haga con el título Cuando acabe el encuentro Ahí está Pantic Que ha colocado el balón Para Simeone Mete Simeone Para Caminero Y falta Falta y tarjeta Falta y debe haber tarjeta Tarjeta efectivamente Tarjeta Roja Roja creo Es que va Ha encarado Es absolutamente clara Porque el jugador Caminero Se encara hacia la portería En posición clara Y manifiesta De conseguir gol Bueno ahí lo estamos viendo De nuevo Antonio Vemos ahí Efectivamente Si no lo derriba Está claro Que tenía Caminero Muchas posibilidades De conseguir A ver si Pantic Ahora acierta Es Sotero El hombre que ha visto La tarjeta roja El lateral zurdo Del Albacete Vamos a ver si Pantic Como dice Ángel Capa Acierta Porque la verdad Que se lo merece Bueno acierta No ha acertado Lo que pasa Se lo ha salvado El portero Dos o tres veces Marca el gol Eso es Marca el gol Porque el portero También ha dado un recital En esas actuaciones A balón parado Ahí está Pantic Desde luego El sitio es ideal Cerquita de la frontal De la grande El sitio es ideal Para él Y me parece Que ahí le dijo Que no Le querían hacer jugada Los que lanzan bien Como Pantic No quieren que le toquen El balón Quieren que lo dejen Tranquilo Ahí está Pantic Que ha puesto La vista en la escuadra Está midiendo Con el cartabón Y la escuadra Va a sacar el compás Golpea con la mano Esta vez fue de suspense Sí, pero la había engañado Lo había engañado Totalmente Había engañado Por completo a Plomnikov Esta vez fue suspense Porque el balón Cayó lentamente Claro Y el portero No tenía reacción Una vez que dio un paso Para él Estaba contra pie Y había perdido su sitio Así es Si va adentro ni la ve No, no puede hacer nada Si va adentro ni la ve Gritos de campeones Campeones, campeones Otra vez aquí en el Calderón 39 de la segunda parte La gran fiesta En el Vicente Calderón Atlético de Madrid Todos marcaron Sinón y Kiko Albacete 0 La fiesta está en el graderío Es un premio Para esta gente también Que ha estado apoyando De una manera incondicional Cuando el Atlético Andaba mal Y hasta lo que han sufrido Las dos últimas temporadas Con el equipo al borde De la promoción Pero sí Pero tremendamente Alentando siempre Al equipo Los 90 minutos Fue algo Un premio Que ahora merece La gente Más que nadie La gente y los jugadores Sobre todo Exacto Una afición ejemplar A lo largo de muchos años Así es Hoy está Un pequeño rifirraf Entre Tomás y Luna No pasó a mayores Hay un lanzamiento directo A favor del Albacete Aunque no está Al azar Lo cual es una garantía Para Molina Bueno, por lo menos Una tranquilidad Está preparado Kazumov También Maqueda Uno de los dos Va a golpear Me parece que va a ser Peli Kazumov Y ahí está la ola Que está realizando El público En el graderío Maqueda le pega fuerte Sí Además comentaba Maqueda Estos días antes Que se le daba Muy bien el Atlético Y a nosotros también Todavía estábamos En el Madrid Cuando nos hizo un gol Maqueda desde muy lejos Empatado uno a uno Desde el final Estaba acabando el partido No, pero no está No lo veo Ahí a Maqueda ¿No? Está muy lejos del balón Va a ser Kazumov Ahí está Kazumov Y balón alto Estaban Kazumov y Maqueda Ha sido Kazumov Ahí tienen al Cholo Simeone 43 y medio Nos vamos a quedar Ya en el Calderón Porque estamos Como todos ustedes Deseando saborear La fiesta rojiblanca La que se va a vivir Aquí en el Calderón Cuando Díaz Vega pita el final Del partido Largo ese balón Corre Leonardo Viagini Recuerden que vamos A estar con todos ustedes Hasta la una de la madrugada Aproximadamente Se está preparando La fiesta del banquillo Los sopilleros Traen camisetas De los jugadores reserva Para que la puedan lucir Luego al dar la vuelta Al campo Estamos a punto Ya de llegar al final Hay abrazos En todas partes Bueno ya prácticamente El partido está terminado Quiero aprovechar la oportunidad Para dar las gracias A Telemadrid Por la oportunidad Que me ha brindado De participar en esta fiesta Comentando Haciendo breves comentarios Del partido Y haber vivido Una tarde maravillosa También felicitar A todo el equipo O sea Empezando por la directiva Y técnicos Y equipo atlético de Madrid Por haber hecho realidad Lo que parecía un sueño Hace un año Y nada más Muchas gracias A Telemadrid Gracias José Luis Fogárate Un comentarista de lujo Y aquí no cabe duda En esta sintonía Nos ha deleitado Con sus comentarios Durante todo el partido Ahora va a vivir A sus anchas La gran fiesta rojiblanca Que se va a producir Aquí en el estadio Vicente Calderón En el banquillo Del Atlético de Madrid Ya todos son abrazos Gestos de alegría El título está aquí Y todo el mundo Está emocionadísimo A punto de saltar Los integrantes del banquillo Ya no se aguantan de pie Ya no se mantienen En el banquillo Quieren correr Y dan rienda suelta La tremenda alegría Que cada uno de ellos Lleva en su interior Después de una temporada dura En la que llegó La Copa del Rey El 10 de abril Y en la que el 25 de mayo Va a llegar por fin La Liga 19 años después Oigan Hay tarjeta amarilla Ahora para Piacini Es lo de menos El público está enloquecido Aquí en el calderón Ahí están viendo Los integrantes del banquillo A Martins Bueno antes que termine Y antes que no tenga tiempo Yo también quiero felicitar Espresamente Y digo que me alegro mucho Por este título Que queda en Madrid Por la gente Y por los jugadores Del Atlético de Madrid Los felicito sinceramente Y comparto la alegría De todos ellos Ángel y Antonio Y me gustaría despedirme De haber participado Aunque sea Desde el campo Y vosotros Desde el estudio En colaboración En colaborar con vosotros Y mandaros Un fuerte abrazo Bueno Otro para ti Gárate Comparto tu alegría También Un abrazo Ahí tiene la perria Lugo Penef Está todo preparado Para que se desborde La alegría Y en este momento Se acaba el partido El Atlético de Madrid Campeón Telemadrid Felicita Desde este mismo momento Ya el Atlético de Madrid Campeón 95-96 Ahí están los jugadores Del Atlético Que han saltado Como una auténtica exhalación Los que estaban Fuera del campo Los que estaban dentro Es un espectáculo Que no se puede descubrir Hay que vivir de rica Ahí tienen el aspecto Que presentan las grabas Tremenda la alegría Que se ha llevado La afición roja y blanca El presidente Del Atlético de Madrid No cabe en sí De gozo en el palco Seguimos con esos micrófonos Abiertos en el césped Ahí está el Cholo Simeone Los jugadores Del Atlético de Madrid Qué tremenda alegría 19 años después El Atlético de Madrid Se proclama Campeón de Liga Y consigue por primera vez En su historia El doblete Ganó la Copa Ganó la Liga El Atlético El mejor equipo De la temporada Sin ninguna duda Julio Escuchamos a Kiko Son tres años Los que ha venido Todos los fines de semana Y va por él Y me imagino que es muy contento Sí, te puede imaginar Lógicamente reina el caos Ahora sobre el césped Ahí vemos a Milinko Pantic Uno de los grandes triunfadores Los primeros aficionados que ya se han cercado Hasta Neptuno Aquí van a seguir en directo en Telemadrid Toda la fiesta del campeón Hasta la una más o menos Repito Vamos a estar con todos ustedes Para vivir íntegramente En su totalidad extensamente La gran fiesta de los campeones La fiesta del Atlético de Madrid Ahí ven a Raro Miranti Sí, Julio Mareca, que nos molina Me imagino que es muy contento, ¿no? Hombre, pues te puedes imaginar Todo lo más Gracias El público levantando las banderas Enfervorizado Con esos corros que se han repartido hoy Por todo el estadio Cuánto tiempo hacía Que no se vivía una alegría como esta Aquí en el estadio Vicente Calderón Incluso las lágrimas Que también aparecen En los ojos del presidente Del Atlético de Madrid Jesús Gil También tremendamente emocionado En el palco presidencial Un estadio abarrotado Con 58.000 espectadores Viviendo la fiesta del campeón El Atlético de Madrid Campeón 95-96 Noveno título en la historia Y ahí están ya Kiko Lanzándose a la piscina Dedicando el triunfo A los integrantes De la afición Situados en ese fondo Compartiendo con cada uno de ellos La tremenda alegría Que alberga en los corazones De los jugadores del Atlético de Madrid Ahí están viendo a Caminero Piagini Se suben en el larguero Santi Cortarán la red Me imagino también Dentro de algunos instantes Como es habitual ¿Qué piensas ahora mismo? No puedo pensar nada Soy feliz ¿Qué partido no? Al final ha sido más fácil Lo que se esperaba ¿No? Hombre Cuando ganas Siempre es fácil ¿Qué ha dicho no? No, eso no ha sido victoria De uno de un día En plan Eso es Yo creo que hay todo el campeonato Nuestra regularidad Está eso Ha sido una victoria De todo un campeonato No se decidía hoy Eso es ¿A quién se lo dedican? ¿A quién has pensado? Estaban hoy aquí tus padres La familia Jesús Gil Toda la gran familia Rojiblanca Muchas gracias Rado Mirantis Que está también enloquecido De alegría Lógicamente No es para menos Comentaba Antic esta semana Que si ganaba Sería una erupción de emociones A esta Gil Que no puede soportar La emoción Que ha roto a llorar En el palco presidencial Seguimos en directo Aquí en Tele Madrid Viviendo la fiesta del Atlético Son ya las 10 y 22 minutos de la noche Vamos a estar en todos los sitios Tanto en un sitio como en otro Aquí viene el presidente del Atlético Presidente Presidente Bueno el presidente No hay quien le pare Es imposible Va a bajar al campo Por donde pueda Y le están viendo Por encima de las mesas Por encima de las posiciones De comentaristas Tremenda La llegada del presidente Del Atlético de Madrid Ahí está El presidente del conjunto Rojiblanca Ahora en medio de la grada 19 años Ha estado esperando La afición del Atlético de Madrid Para conseguir un título De esta envergadura Y por fin Hoy ha llegado Ahí está el presidente del Atlético Que va a llegar Al césped Para compartir Con los jugadores Del Atlético Esta tremenda alegría Otro hombre que también debe estar Tremendamente contento Es Miguel Ángel Gil Que ha pasado fatal Toda la noche Que apenas ha podido dormir Pero que se ha llevado Con toda seguridad Un tremendo alegrón Hasta un hombre tan frío Estamos con Milinko Pantic Por fin ya el sueño El doblete Si es Mio sueño Es sueño De toda esta ficción Que es Ficción Tendrá entrada Para salir dentro Esto es para ellos Aquí se le dedican Marcarse la copa Una mascarota Milinko Pantic Ahí está el presidente También Gente Para mi familia Para Mister Esto es No tengo Palabra Milinko Pantic Muchas gracias Hace lo que puede Pantic Con su corto castellano Todavía Veíamos al presidente Del Atlético de Madrid Ahí está Santi Corren los jugadores Del Atlético Para volver a celebrar En aquel fondo Hallaban todos Como una piña López Para tirarse En esa celebración Que se ha puesto de moda Últimamente en el fútbol mundial Ahí están todos Los jugadores del Atlético Celebrando por todo lo alto El título Caminero López Ahí ven también A Roberto A Toni A los jugadores Que han hecho posible Que este título Llegue por fin aquí Ahí veían a Gelli Abrazado con otro De sus compañeros Molina Con esa banderola Rojiblanca En torno a su cabeza Y la afición Ondeando banderolas Corras Todos los distintivos Rojiblancos Que hoy sirven Para festejarlo El abrazo Entre Rado Mirantic Y Jesús Gil Entrenador y presidente Dos de los grandes triunfadores De la jornada No cabe duda Quiere dar la vuelta El presidente del Atlético de Madrid También con el resto De los integrantes del equipo No le van a dejar prácticamente Porque es una auténtica locura La que se está viviendo En esa zona Ahí está Molina Que sigue celebrando El triunfo El triunfo Bueno yo creo que no me hemos buscado Durante todos los años Es el broche Justo una temporada buena ¿Y qué piensas ahora mismo En tu niña En tu mujer? Ahora no pienso en nada Pienso en lo feliz que soy Y tengo mucho tiempo Para conseguir un título 19 años Esta afición Se lo merecía Bueno yo creo que si ha llegado Este equipo Ha luchado por años Por ganar este título Y creo que al final Ha habido justicia Bueno una alegría Para Jesús Gil Para Rado Mirantic Para ti ¿Con qué te quedas hoy del partido? Me quedo con esta gente Es lo mejor de este equipo Muchas gracias Ahí ven de nuevo A Jesús Gil Y a Rado Mirantic Ya tienen a Pirri Junto a Lugo Pene Todos de los entrenantes De la plantilla Del Atlético de Madrid Sigue viviéndose Intensamente La fiesta rojiblanca Vamos a seguir Con todos ustedes Ya antes veían Imágenes De la Fuente de Neptuno Donde se han dado cita Los primeros aficionados Del Atlético de Madrid Ahí tienen a Kiko Con esa guisa Tan peculiar Es Park Simpson El que lleva en la camiseta Por cierto Ahí está Kiko Que corre de nuevo Hacia el fondo A festejar El gran título conseguido Y de nuevo Toni Ahí tienen el abrazo Del presidente Del Atlético de Madrid Jesús Gil Con José Luis Pérez Caminero También Caminero Pues Vamos a ver Un momentito Que el presidente del Valencia Te va a felicitar Un momento Sí Ahí está el presidente del Atlético de Madrid Pues no lo sé Juan Malope Felipe Los jugadores del Atlético Que siguen dando la vuelta Al estadio Celebrando Con cada sector del campo Hay un abrazo Don Milinko Pantech Gracias Paco Gracias No tengo ahora Recibía la felicitación Jesús Gil Del presidente de Valencia Paco Roch Y te digo de verdad Si me permites Y sin falsa historia Habéis hecho Un campeonato sensacional Habéis tenido Los mismos méritos Que nosotros Y yo de verdad Creo que tú Como presidente Has ido Lógicamente A defender A tus colores Te honra Y de verdad De todo corazón Un abrazo Y a seguir luchando Que el año que viene Tenemos que demostrar Que es tenor del Madrid En Barcelona Que somos más Paco un abrazo Está hablando El presidente del Atlético de Madrid Con Paco Roch Con el presidente de Valencia Ahí siguen los jugadores Del Atlético de Madrid Recibiendo el calor del público La tremenda que había Presidente ¿Qué piensan a mí? En toda mi gente En esto En los aficionados En los que me quieren Hasta incluso En los que no me quieren Les digo que me perdonen Si no me quieren Incluso a eso O sea Es la felicidad tan grande Que hoy ya Mira después de ahora Me da igual morir Que me vaya la china La cochichina Mereció la pena Sufrir dos años Para dar ese salto Que viene el primer gol Gracias a estos hombres Que de verdad Han luchado Hemos luchado Ha sido un vestuario unido Un mister sensacional De verdad Mira Mira Toda la maravilla gente Sin moverse Toda la maravilla No se van Esto es lo más grande Del mundo Vigente Vigente Ahí está la declaración De Jesús Gil El presidente Del Atlético de Madrid Tremendamente alborozado Emocionado Apenas Puede medir Sus palabras Y ahí tienen ya La fuente de Neptuno Donde varios cientos De aficionados Esperan ya la llegada Del Atlético de Madrid Nos decía Miguel Ángel Gil Antes del partido Que a las doce y media Aproximadamente Iba a estar el equipo En la fuente de Neptuno El lugar emblemático Donde la afición rojiblanca Celebra los títulos conseguidos Por el Atlético de Madrid Sí, José María Estamos con Cholo Simeone Bueno, por fin se cumplió el sueño ¿No? Sí, la verdad que Creo que fuimos merecedores De este momento Y bueno, ahora No nos queremos más De acá dentro Oye, que me imagino Que no querréis Que este momento Se pase nunca Porque esto es increíble Qué ambientazo, ¿no? Sí, la verdad Cuando veníamos para el estadio Vimos toda esa gente Y dijimos No podemos fallar O ganamos O morimos dentro Oye, es un sueño Que lleváis viviendo Durante toda la temporada No habéis querido nunca Decir que habíais ganado La liga Y ahora lo podéis decir Me imagino Que será como una explosión, ¿no? La verdad que Es una alegría enorme Pero bueno En este momento Nos tendríamos que acordar De tanta gente Pero creo que lo mejor de todo Y vivirlo con la gente Que ha estado siempre con nosotros Bueno, y ahora lecturo, ¿no, Cholo? Ahora disfrutar Este momento Gracias, Cholo Simeone El Cholo Simeone Van pasando poco a poco Los protagonistas Por los micrófonos De Telemadrid Siguen viendo Estas imágenes históricas No les quepa duda Históricas De lo que está pasando Hoy aquí En el Vicente Calderón Ahí tienen a Tomás Que hoy se despide De la afición rojiblanca Con la camiseta puesta Y con el título de liga Recién conquistado Ahí están El resto de jugadores ¿Y, Vicente? Estamos con Molina también Que viene ataviado Con una bufanda Del Atleti en su cabeza Bueno, se cumplió el sueño ¿No, José? Sí Pero no se puede pedir ya Bueno, que era algo Que lleváis viviendo Durante toda la temporada Y ha llegado la explosión, ¿no? Sí Hemos luchado mucho Hemos sufrido también Un poco al final Y creo que no lo merecemos Oye, esta gente Que os ha dado todo Que ha poblado el estadio Es impresionante esto, ¿no? Sí El alaje Es lo mejor que se puede vivir Un campo así de lleno Con la gente Entregada al equipo Y encima Disfrutar el título de liga Celebrarlo Lo vamos Lo máximo Y ahora no es tú No vas a celebrarlo, ¿no? Ahora es donde haga falta Gracias, Molina A donde haga falta Decía José Francisco Molina El guardameta del Atlético de Madrid Otro hombre básico En la consecución Del título de liga Para el equipo rojo y blanco Ahí están los jugadores del Atlético Con las manos entrelazadas Formando lo que han sido este año Una auténtica piña Un colectivo unido Que ha podido vencer Uno a uno Los obstáculos Que se le han presentado En un campeonato Tremendamente duro Un campeonato de 42 jornadas Que el Atlético Ha liderado En el 95% De los casos Ha estado en 40 En 39 jornadas Líder El Atlético de Madrid Porque solamente Estos tres equipos Han sido líderes Durante una jornada En esta liga Ese trenecito alegre Que se ha formado ahora En uno de los fondos Vuelve a describir La tremenda alegría Que hoy se han llevado Tanto los integrantes De la plantilla Como los miles De aficionados del Atlético Que siguen en directo Hoy las incidencias Aquí en el estadio Vicente Catero Roberto Solzábal El capitán Bueno 19 años después Y eres Capitán de un equipo campeón Bueno Lo de menos Es quien sea capitán Lo importante Que el Atlético de Madrid Y nosotros Llevamos mucho tiempo Esperando Este título Y hoy lo hemos conseguido Yo creo De la manera más bonita Que se puede conseguir un título Que es en tu casa En el último partido En tu afición ¿De qué le has pensado Cuando ha fichado Vía de Granito 90? ¿Dónde se ha ido Tu corazón? Bueno La verdad que no tienes Muchas cosas para pensar ¿No? Intentas disfrutar Al máximo de la fiesta Y ya mañana O cuando nos tranquilicemos Todos un poco Ya pensaremos En los demás Me imagino que un baño Solo merece esta afición No un baño en el túnel Pero cuando nos iban a estaría Todo Antes solo dejan Escuchábamos a Roberto Lo tenemos aquí Y lo hemos visto No solamente este año Sino en los últimos años Que esta gente Ha sido impresionante Y lo ha demostrado Una vez más Oye ¿No habéis vivido Nada parecido Cómo se va a celebrar esto? Porque esto es Doblete Histórico Bueno Bueno pues yo creo que Los jugadores No hemos querido Hablar nada De las celebraciones Y ahora De ahora en adelante Pues a disfrutar Todo de De carroza De lo que haga falta Oye Tomás se va a bañar En el túnel personalmente Me voy a bañar Donde haga falta Fíjate Ahora mismo voy a duchar Y luego me baño Donde haga falta Gracias Tomás Otro de los estandartes Del Atlético de Madrid Aquí en directo En Telemadrid Cuando son las 10 y 34 minutos De la noche Los jugadores del Atlético Van ganando poco a poco El vestuario Y ahora la fiesta Se va a trasladar Al interior del mismo El público No se ha movido De su silla Nadie se ha ido De este estadio Han querido presenciar En su totalidad La alegría Que han Vivido los jugadores Los integrantes De la plantilla Del Atlético de Madrid Ahora vendrá la fiesta Dentro de unos minutos En el interior del vestuario Y después por supuesto El traslado a Neptuno Donde también va a estar Telemadrid Vamos a seguir Con todos ustedes Hasta que la fiesta Siga en su apogeo Hasta la una de la madrugada Más o menos Porque todavía Nos quedan muchas emociones Que contarles En esta noche inigualable En esta noche especial Que solo tiene un color El rojiblanco De la camiseta Del Atlético de Madrid Este 25 de mayo De 1996 Tiene ya Un hueco Con letras de oro En la historia Del conjunto rojiblanco El día en que el Atlético Obtuvo su noveno título De liga 19 años después Del anterior Que había llegado Un lunes Festividades a Isidro Y en el Bernabéu Un 15 de mayo Del 77 En un partido Frente al Real Madrid Que acabó con empate a uno Hoy la victoria Dos a cero Del Atlético de Madrid Lo de menos Era el resultado Lo importante Era la victoria Los goles conseguidos Por Simeone y Kiko Y el Atlético de Madrid Se apuntaba De esa manera A la victoria Nos vamos a tomar Un mínimo respiro Vamos a marcharnos Durante un instante Tan solo a la publicidad Pero no se vayan Que nadie nos abandone Porque a la vuelta De la misma Continuamos Vamos a seguir viviendo En toda su extensión La gran fiesta rojiblanca Aquí en el Calderón En las calles de Madrid Y en la fuente de Neptuno Una pausa Y volvemos de inmediato El Atlético Campeón ¡Gracias!